Hola vecinos, bienvenidos a Scarabbit, soy Edgar del Sotano y yo os traigo una nueva sección que voy a intentar hacer de vez en cuando pero bueno, llevo un tiempo queriendo simplemente sacar aquí, venir y traeros mis pensamientos con las que opino de cosas que están pasando en el mundo del wrestling actualmente, en este momento, así que he decidido traeros una nueva sección que vamos a titular la cuenta de 5 ¿Por qué la cuenta de 5 y no de 2, de 3 o de 4? Yo os diré que la cuenta de 5 está solo reservada para los wrestlers importantes, Big E, King Kong Bandi y como no, quien puede olvidar la cuenta de El Mambo Number 5, ¿eh? Así que nada, empezamos Lo primero que quería comentar es un poco un pensamiento mío viendo el desarrollo de NXT Ya sabéis que NXT vuelve a molar, ¿eh? Esto mola que te cagas Pero lo que más mola de este nuevo NXT, y lo comento cada semana con Alejandro Gómez en Último Hombre en Pía Es que NXT buquea a un montón de mujeres en el show, consistentemente, y eso mola que te cagas Pero el pensamiento tiene que ver más con el NXT Women's Championship y el hecho de que ahora lo tenga Becky y tengamos ahora este combate con la era Valkyria y el futuro retarador Jade Cargill Y mi pregunta es, se está convirtiendo, y me encanta, en el NXT Women's Championship en el título Midcard de Raw a falta de un intercontinental, ¿vale? Algo así, algo por lo que podemos empezar a atraer a luchadoras Alguien como, ya os digo, o sea, si Jade Cargill lo gana, vamos a suponer Esto es lo que estoy lanzando yo a los dioses, es lo que me encantaría Se lo gana a Becky, le ponemos el cohete, pero va apareciendo en Raw Aquello como, sí, es Jade Cargill, es el NXT Championship, pero no está a la altura del Championship de Rhea Ripley Y aunque ya sabéis que cada vez que el main roster toca títulos de NXT NXT Women's Tag Team Championships, ¿dónde estáis? ¿eh? ¿Qué ha pasado con vosotros? Creo que está genial, porque una cosa que estamos viendo con este NXT, como digo, es que está desarrollando a muchas luchadoras Casi aparecen más luchadoras a veces en los shows que luchadores Y el hecho de que Becky haya aportado este puentecito con Raw creo que es algo que se tendría que mantener Es verdad que podemos caer también en devaluar un poco el título, ¿vale? Que pierde importancia, pero teniendo en cuenta que claramente ahora NXT es la marca de desarrollo de la empresa Joder, creo que se siente más como una subida el hecho de que pueda defender el título de NXT en el main roster que otra cosa No sé qué opináis, pero a mí me encantaría esto El que esto no se pierda pese a que Becky pierda el título Incluso si es Laira quien se lo quita, creo que el NXT Women's Championship tendría que aparecer mucho más en Raw Lo siguiente es polémica, polémica, eh, Judgment Day Han vuelto a ganar los títulos, pasó con Dominic Perdió el título en NXT No Mercy y lo ganó la semana siguiente en NXT Judgment Day han tardado un poco más, pero han regalado los títulos una semana después, como quien dice de Fastlane Entonces, yo ya lo dije en Twitter, pero me gustaría compartirlo con vosotros a ver qué opináis de todo esto Ya que yo creo que esto ya lo hemos visto antes, no en plan malo, quiero decir, lo de las facciones, obviamente, dominantes Lo hemos visto otras veces, pero esto de que pierdan los títulos, los vuelvan a reganar Tengan este reinado de terror un poquito en el que realmente ganan por el hecho de que son más Utilizan siempre trampas para sus fines y son odiosos Y esto que está haciendo Triple H con Judgment Day, ya lo hizo en su momento con Andispute y Tera No lo digo a malas, eh, quiero decir, me parece bien Lo digo por la reacción de todo el mundo Hay mucha gente muy cabreada con esto Y aunque pueda entender el por qué y el tal, porque yo he estado en esa situación Yo también a veces he pensado, ah, ¿por qué me da el título a este tal? Y luego lo he entendido un poquito más Creo que aquí lo que estamos buildeando es una gran facción Y sí, sí, han dejado pistas de que se puedan romper Han dejado cosas así, pero creo que la gente se ha tomado muy a mal Y me pregunto yo, ¿no será eso que Judgment Day está haciendo muy bien su trabajo? Porque el hit que están recibiendo es nuclear También por Dominic Mami, es verdad, Rhea, tiene los pops en positivo Pero realmente, si la gente se ha enfadado tanto con ellos Creo que estamos con el potencial de, ya no que sea la nueva Bloodline Que incluso tengamos una ruptura, pues, bastante más espectacular Porque creo que todos van a poder estar en el roster Es Roman Y ya lo sé, ya sé Que la ruptura de los Undisputed no fue lo mejor del mundo Roderick no tuvo casi nada que ver Fue casi todo caído contra Adam Cole Pero, viendo a la gente que está involucrada Viendo el potencial que tenemos Y viendo que en realidad no estamos yendo también a una coalición ahora con Jimmy Y con Judgment Day, War Games y todo esto Creo que tenemos que confiar Creo que es el paso correcto Y ya habrá otra manera de que Cody llegue a Roman No os preocupéis, que al menos tuvimos el carril la semana pasada Pero eso, en general estáis de acuerdo con todo el trato a Judgment Day Con este buqueo que han hecho Esperáis que a Rhea, por fin, le empiecen a dar la posibilidad de más combates Viendo lo que dan anuncios para Crown Jewel Aunque sabéis que no lo veremos y tal Pero bueno, eso Parece que están en el buen camino para darle cositas a Rhea Pero, eso, ¿qué opináis de Judgment Day en general? Y hablando de Cody y de SmackDown Tenemos nuevos ya en las managers Ya no solo Adam Pearce es el sole manager de Raw Ahora ya tiene la responsabilidad él solo Sino que tenemos a Nick Aldis Se sabía, ¿vale? El tema de los spoilers Yo creo que ya, bueno Si no queréis spoilers Pues no hay que entrar a Twitter Yo es lo que hago Es lo que tiene, ¿vale? Es una putada Pero es lo que hay O sea, hoy en día se sabe todo Por eso votamos tanto Con lo de Bailey Y lo de Dakota Y lo de Io Es una pena Sí, pero no me voy a comentar esto Me voy a comentar el hecho de que Tengamos otra vez Ya no solo General Manager Sino que hubo un teaser Así Pequeñito Pequeñito Que dijo Voy a hacer el A-show Y el B-show Cosa que me hace Y a muchos nos ha hecho preguntar Si va a volver el hecho de La guerra de marcas Y yo estoy un poquito Con miedo Porque En 2019 cuando se hizo Funcionó un poquito Porque estaba en XT Dentro de todo Pero cada vez que han hecho Aquello de Brand Loyalty Cada vez Tenemos a alguien Y nos pasaba Después de un draft O después de un shakeup Normalmente Que había estado En la otra marca Hacía dos semanas Y de golpe Ay, yo soy súper fiel a Raw Creo que por ejemplo Se han demostrado un poquito Las cosas que puedes hacer Que por historia Con un intercambio Entre dos personas del roster Con Kevin y con Jake Ya tenemos a Sammy súper rayado Pero tenemos también A Kevin en SmackDown Que se está encontrando otra vez Con Bloodline Que se está encontrando Con Judgement Day Entonces quiero confiar Que si vuelven a hacer La guerra de marcas No va a ser como Como hasta ahora Van a intentar Pues yo que sé Me invento Si el año que viene Se vuelve a hacer Por ejemplo Se puede hacer aquella de Ah, tú el año pasado Eras de SmackDown No confiamos en ti Y cosas así Pero volvemos a lo mismo Enfadarse por la marca En la que estás A mí A estas alturas de la película Ya No cuela Sepáramelos Con rosters Eso sí Si quieres Porque así vemos a más gente Pero Cal Y vámonos Con algo Que en realidad Tiene algunos meses Yo este vídeo Ya lo he visto Ya desde marzo En marzo ya rondaba ¿Vale? Por Twitter Que es el spot Este que Se ha hecho famoso De El wrestler en llamas Al que tiran Contra una mesa Llena de tubos De cristal No llega a la mesa Hace daño Y tal Creo que hubo también Por aquella época En abril o así Se habló también Un incidente con Masada En XPW Cosas así Estos spots De wrestling Ultraviolento Primero de todo Considero que El wrestling Ultraviolento El wrestling Tiene su lugar En la lucha libre Y creo que No se le tiene que Especiar Y decir Ah es que eso es Wrestling violento No Eso es wrestling Mal hecho Pero aquí se me juntan Varias cosas Varias cosas Y varios pensamientos Que además Tengo que nombrar A dos personas Una a Cato Garrigas Porque ha puesto un tweet Que tiene mucha razón Hablando sobre No sé si sobre este spot O un otro Pero es un pensamiento Que es verdad Los aficionados Que creen que los wrestlers Tienen que partirse La badana Para satisfacerles Aca por ejemplo Se vive en Fastlane Con lo de ese trolley Y la colchoneta Que si se ve la colchoneta Y fue putre y tal Pero yo no esperaba Que ese trolley Lo tirasen desde arriba De la valla Contra el suelo Vale No estemos mal De la cabeza Hay gente Que no lo entiende Y hay wrestlers Que piensan Que eso es a lo que Tienen que llegar Por lo que veo yo Desde fuera totalmente A la otra persona Que quiero mencionar Es a Gerard García Que cuando hicimos La entrevista Por cierto La recomiendo un montón Porque que bien Que habla de wrestling Este chico Nos lo contó muy bien Que él adoptó Un estilo técnico Porque tenía claro Que bueno Que no se iba a dedicar A esto y tal Yo lo dudo mucho Yo empiezo ya Aquí a pedir a gente Pero que si vas a estar En un show Pequeñito Según que cosas Ya suficiente Ya suficiente Es un tope suicida Una cosa así ¿Para qué cojones Tenéis que hacer Esta locura? No me malinterpretéis Ya os digo Yo adoro El hardcore wrestling Y lo digo Soy muy fan A mí Cactus Jack Contra Terry Fang Me lo ponéis En vena A mí Cualquier combate De Mick Foley Me lo ponéis en vena Y Sedo Bellew En vena Pero Sí que Hay un punto Y cada vez que me hago Más mayor En el que Yo pienso Sobre todo Cuando veo un combate Pienso Que nos hagan daño Que nos hagan daño Que nos hagan daño Que tengan cuidado Que sobre todo Salven a veces De sí mismos Porque es verdad Que a veces Pues bueno Cuando estás en un escenario Pues a veces Te ven ajenas Y haces locuras Pero creo que es importante Separar Separar el hecho De que haya un spot así No significa que todo El hardcore wrestling Sea malo Tampoco significa Que todo el wrestling Que no sea hardcore Sea bueno Porque también Se pueden hacer locuras Sin necesidad de utilizar fuego Ni sillas Ni nada ¿Vale? Y no sé qué opinaréis vosotros Porque me sabe muy mal Que se malogre La reputación Del deporte Por cosas así Ya sé que El tema del hardcore wrestling Es algo como muy Subjetivo Que cada uno Tiene su propia opinión Pero creo que también Hay que respetar El hecho de que alguien Quiera hacer algo así Pero sobre todo Lo que hay que tener Es claro Que esto No es a ver Quien la hace más gorda Esto es Para entretener Y para pasarlo bien No voy a entrar En todo el tema De AEW Con Tony Khan Contra NXT Esta guerra W Porque ya he dicho Mi opinión en Twitter Creo que realmente Los fans tendrían que Dejar que Tweetee lo que quiera Y mira Creo que es un detrimento Para él Creo que tendría que parar Pero sobre todo No le jaleéis No le jaleéis Pero bueno Vamos a hablar de Es que en esta semana Sí controvertida Ha habido un segmento En AEW Que a mí me ha puesto En tensión A mí y a medio mundo Del wrestling Me visteis en directo Comentarlo Y hago preaviso Yo veo AEW No lo comentamos en el canal Porque Chris no lo ve Y copyright estas cosas y tal Pero si esta sección Lo hubiese empezado La semana pasada Pues seguramente Hubiese hablado de la vuelta de Edge O de otras cosas Pero hoy me toca hablar De esto Y es que El segmento Entre Jules Robinson MJF Y el paquete de monedas Yo Me visteis aquí en directo Como lo vi Y no me lo he tomado Muy bien Y esto lo estoy diciendo Como O sea Sin meterme En los acontecimientos Que están pasando por el mundo Quiero pensar que esto es algo Que ha salido aislado Que no tiene nada que ver con eso Que ha sido Un mal timing ¿Vale? Y voy a intentar Analizar esto Porque ha habido La polémica ¿Cuál es así? En este Vamos a hablarlo Que es que Cada vez que han tocado Este tipo de temas En el mundo del wrestling En especial La World Wrestling Federation Barra WWE Ha sido A malas No ha sido Ni contacto Ni de alguna forma Correcta Ni nada Entonces MJF MJF Que es parte de la historia Y ha accedido a ello Así que bueno Al fin y al cabo Es cosa suya Lo está defendiendo Argumentando Que van a explicar Esta historia Bien Cosa que Yo no voy a prejuzgar Porque al fin y al cabo Pues mira Habrá que ver How it plays out ¿Me da miedo? Sí Principalmente Por el medio Que es el wrestling Porque la pregunta es ¿Está el wrestling preparado Para una historia así? Que es la gran pregunta Que deja el caer Y no sé si tengo Una gran respuesta Pero tengo Muchos pensamientos Que me vienen a la cabeza Y el primero Tiene que ver con la película Cabaret Para los que no hayáis visto Cabaret Y hayáis oído solo hablar de ello Seguramente sabréis Dos cosas de ella La primera Life is a cabaret Y dos Money, 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 money Pero si lo habéis visto Sabréis que la película En realidad Trata de más como El nazismo La libertad sexual La represión Y bueno ¿Por qué no decirlo? El holocausto Todo ello Se resume en una escena En la película En la única canción Que es fuera de El cabaret En la que un grupo de gente Está comiendo Bebiendo cerveza Lo que hagan En Alemania No sé lo que hacen Y un chiquito rubito Con ojos azules muy mono Empieza a cantar tranquilamente Y oh Dios mío ¿Qué está pasando? Esa escena Te deja roto Yo Esa escena Acabaré La he visto en cine Y en teatro Y esta escena Te deja helado Normalmente Después de un número musical La gente aplaude a saco Y con esto Notabas que la gente Se miraba de ¿Cómo podemos aplaudir Un discurso De este calibre? Por muy canción que sea Entonces Con algo como el wrestling A mí me pasó una cosa Yo lo vi Y me quedé en silencio No fue un A mí no me saldría Hacer un Buuuh Y abuchear a Jules Robinson Y ya sé que por cierto Que Jules Robinson Es algo que usa él normalmente Y tal y cual Pero el tema es Cómo se ha utilizado Y con qué significado Se ha utilizado aquí Y claramente con sentido Me preocupa también Cómo le puede afectar A Jules Robinson En cuanto a hit Ya sé que hoy en día La gente sabe Que son personajes Y que todo el mundo Lo hace y tal Pero vuelvo a lo que decimos Y esto me jode Porque tampoco quiero Apuntar a nadie Pero Si en la población Y esto es así Hay nazis ¿Quién nos dice Que en la gran mayoría De estadios No los hay Y ven a Jules Robinson Y dicen ¡Ja ja! ¡Qué divertido! ¿Me explico? Es un tema muy delicado Es un tema muy complejo Es un tema que me gustaría mucho Tratar con mucho cariño Y con mucha delicadeza En comentarios Por favor, ¿vale? Que no se os vaya a la olla Pero lo cierto es que hemos visto Historias de este tipo antes Con Booker T Con los Real Americans Y más lejos Mark Jindrak Estuvo haciendo Un personaje trampista En México también Entonces Lo hemos visto Más veces Se ha hecho Antes ¿Ha salido bien del todo? No lo sé ¿Hace falta ir allí? ¿Con la que está cayendo? Quizá Ya os digo Veremos esta semana Esto está siendo grabado Antes del Dynamite Del siguiente miércoles Así que Veremos Si lo dejan caer Porque ya Ya ha salido Ya han Se referenciado Y no van a caer tanto En la idea De que la rivalidad Se base en que MJF es judío O O si Realmente Nos va a callar la boca Y es de esas historias Que decimos ¡Wow! Hemos contado aquí Un cadena perpetua Perfecto En el wrestling No lo sé Permitidme Que tenga mis dudas Teniendo en cuenta Mi historia Con la lucha libre Pero bueno Esta ha sido La primera cuenta de 5 Espero que os haya gustado Que me dejéis por aquí abajo Vuestras opiniones En los comentarios Espero por aquí Si os ha gustado Queréis que esto siga Os mola Lo hago mensual Lo hago semanal No sé Lo que os apetezca Decidmelo Que es que Estoy probando Ya sabéis Me gusta Suscribiros Compartid Estas cosas Que nos ayudan Un montón Si os gusta De verdad El contenido Decídselo A todo el mundo Por favor Y nada más Vecinos Yo he sido Edgar del sótano Y nos vemos muy pronto En la escala de offbeat Adiós